Tiene 300 palos más por siquiera. Entrega de efectivo, marcador recibido. Colocando un flamor. Entrega de efectivo, marcador recibido. Estás perdiendo terreno. Aún estás entre los 25 activos en la zona. Tengo que ir avanzando. Atento, el equipo enemigo está rastreando tu ubicación. Yo, yo la tiro. Ah, no, está precibiendo. Yo tiré 300. A ver, ok. ¡Cayó! Todavía no entiendes. Efectivo a la vista. Hay gente por acá. Por aquí. Comprate algo, pollo. Comprate lo que sea. No te quedes racismo, no hay nada así, lo que sea. O si quieres vamos más adelante. Yo acabo de matar a un man aquí, bebé. Reupingándome. ¿De dónde están los manes? Yo maté a un man aquí. Movimiento. Efectivo a la vista. Tiene una entrega de armamento en camino. ¡Vamos! 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 ¡Ay, perra, loco! ¡Más humanas de nuevo! ¡Más humanas de nuevo! ¡Más humanas localizadas! ¡Esta luna! ¡Vaya un maná va atrás! ¡Yo lío! ¡Suscríbete al canal! 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 El maquillito vaya la verga El maquillito corrió para atrás El maquillito corrió para atrás No hay más nadie Kevin Venme Kevin Sal, sal, sal ¡Combimiento! No se lo pueden que pueden tener fantasmas ¡Combimiento! Casa aproximándose, zona segura reubicada Que me dan un par de plata Pidara en igual ¿Quién disparó eso? Ah, ese perro Atención, ataque aéreo de precisión aliado en camino 50 amendo Pues puta, ya lo viste aquí arriba Está en la casa de esta arriba Hay uno de arriba Y hay otro que se tiró para la casa de esta ahora Por aquí 47 metros Están ahí arriba Vamos a caer en los culos Vamos a esperar RCXD, usted tiene que usar Mira Pero nadie se da bala hermano Aquí hay más gente, loco Se dan 13 No bueno, somos los 4 Quedan como 2 equipos Están perdiendo terreno No lo vayas a revivir No lo vayas a revivir Claro Vale, tira Te acuerdas Pila, que no pueden venir a arruchar No creo que no vengan a arruchar Pero por si las moscas Si, 38 metros Están ahí arriba Cargando punto de reunión De nuevo No, porque él se está regalando El se está regalando Si el punto nos beneficia, estamos criminal Si el punto nos beneficia, estamos muertos Si el punto nos beneficia, estamos muertos Todo depende de la suerte Ya Enemies en la área Vamos chucha, vamos chucha Vamos chucha Vamos chucha Estás entre los 10 Sigue así Eso es Ahora sí Ahora sí Activense Que no los maten Ahora sí Ahí Bajo fuego directo Tienen por encima, hay que pelear Hay que pelear En movimiento Continuemos Allí a la vez Está ahí Está ahí Montas ahí arriba Eso, ya Dependía de la suerte hermano Si el punto tiraba para el otro lado, estamos hasta la verga Está ahí